...de Boca y si juega Boca y el comunicado y todo. Señora, señores, bueno, parece... ¿Qué seriedad le das al fútbol así? Totalmente, le doy seriedad al fútbol. Lo que yo le dije al presidente de Boca y lo quiero decir acá, primero, vamos a hacer todas las gestiones para que Boca pueda jugar y con su equipo titular, de hecho me he comunicado con la ministra de Salud, con Carla Bisotti, para que tengan con el PCR negativo y puedan jugar con un corredor sanitario, hemos hablado con el ministro de Deporte, Matías Lámez, lo que sí, este comunicado de Boca me sorprendió realmente que yo le había dicho que sí o sí el partido se suspendía, al contrario, el partido creo, por reglamento, mañana lo va a decidir la Liga, toda la mesa directiva, que no se puede suspender, lo que sí creo que vamos a intentar lograr y ojalá que Salud nos pueda dar esa mano, que Boca pueda jugar la fecha como está estipulada con los jugadores con el PCR negativo, no está mal eso. Señoras y señores, vamos a seguir, te quedaste, te quedaste ahí, porque esa no la tenías, ya me venía, parecés a mí al que me putean todo el tiempo. Señoras y señores, bueno, vamos a presentar al excelentísimo jurado.